¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Joey Prieto y estamos en una nueva noticia Atentos todos, primeras declaraciones de Hideo Kojima Respecto a su fichaje por Sony Y por sus primeros detalles del juego también Sobre donde va a ir enfocado y como va a ser Atentos todos porque Kojima Productions Va a arriesgar más ahora que es un estudio independiente Y no depende de nadie, de que no está atado Ni tiene prohibiciones, ni vive en una dictadura Y es que desde luego es la noticia de la semana Sin duda el fichaje de Hideo Kojima por parte de Sony Para producir un videojuego exclusivo en consolas de Playstation 4 Que más tarde llegará a PC El diseñador japonés ha ofrecido ahora más detalles En una entrevista al medio IGN El artista nipón ha reconocido que ahora Kojima Productions es un estudio independiente Que tendrá más agilidad y sobre todo más libertad A la hora de crear videojuegos Y que su objetivo es preservar la calidad Y me sobra el móvil con el halo de Metal Gear Es increíble Es una buena noticia en cuanto al final Ya sabéis, todo esto concluye Que vamos a ser más ágiles Podremos hacer cosas que arriesguen más Preservando siempre la calidad Mientras que aceptamos nuevos retos Y los exploramos Kojima se siente muy seguro Con su nuevo proyecto empresarial Y espera estar creciendo Perdón Espera estar creando videojuegos Hasta el fin de sus días Y así lo ha comunicado Y la verdad es que es una gran noticia Sobre todo para todos los fans De Hideo Kojima Y de su arte Muchísimas gracias a todos por estar ahí Como siempre Informando la última Like y favoritos Y nos vemos en la siguiente Chao